¿Qué tal? Yo soy Jimena Tolama y hoy vamos a tener una entrevista con el portero de la Selección Nacional Mexicana, Memo Ochoa. Porque más allá del fútbol, tiene una faceta como inversionista y platica con nosotros para BloombergLinia.com el porqué de sus razones para invertir más allá de lo tradicional, como pudiera ser la bolsa de valores o las bienes raíces. Hola amigos, soy Guillermo Ochoa y vas a estar escuchando una plática sobre mis más recientes inversiones. Guillermo Ochoa, el portero de la Selección Nacional de México, tiene una historia que contar y nada tiene que ver con fútbol, sino con las inversiones. Su secreto para invertir y cómo lo hace. Él está optando por invertir en startups y en fondos de inversión, pero no en cualquiera. Hace tres meses, en junio, se hizo socio de una de las empresas innovadoras del momento, Kavak, que es de compraventa de autos usados por Internet y que, por cierto, hoy ya es la compañía privada más valiosa de Latinoamérica después de la fintech brasileña Nubank. Y también dio otro paso, esta vez con un fondo de inversión, Altered Ventures, dedicado a inyectarle dinero a empresas de esports, realidad virtual, estudios de gaming, desarrolladores y todo este mundo del metaverso. Él hizo una inversión conjunta, una joint investment de un millón de dólares. Memo como socio principal, el fondo, y Jorge Berlanga, otro socio de Memo. Pero lo más interesante es el destino del dinero, América Latina. Pareciera que un millón de dólares es poco, pero es una cantidad nada despreciable si nos concentramos solo en esta industria. Yo creo que está muy padre porque la intención es confiar, creer, apoyar al talento latinoamericano. Porque sí sentimos que se centraliza mucho en lo que es Estados Unidos, Asia y algunos puntos en Europa, pero el sector latinoamericano tiene un crecimiento grandísimo, con mucho talento y lo tenemos un poquito descuidado. Y otra parte también muy importante, además de invertir en lo que a nosotros nos gusta y nos apasiona, como Contigo el Gaming, creo que otra parte, el lado B de la historia es que es poder generar como este efecto multiplicador. Por un lado, sí apoyar a estas empresas, pero cómo también arrastrar o generar conciencia para que otras personas que también tienen los recursos puedan enfocar su dinero ahí, y no solo en los métodos tradicionales que conocemos, ¿no? Que, por ejemplo, los mexicanos tienen un comportamiento muy particular con las inversiones. Se van a bienes raíces y son muy pocos los que invierten en mercados bursátiles, por ejemplo. Pero también está este otro lado del capital privado, que es en donde tú estás entrando como accionista con CAVAC y ahora con un fondo de inversión tecnológico y sui generis, diría yo. Entonces, ¿qué opinas de la importancia de que los mexicanos volteen a ver también a estas industrias? Y no solo mantener el dinero guardado bajo el colchón, sino además contribuir a que México evolucione en su economía. Sí, 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 yo creo que es importante que lo menciones porque así como lo dices tú, yo también lo he hecho, ¿no? De tema de bienes raíces, inversiones bursátiles, te vas a la segura, ¿no? A lo clásico de toda la vida, donde no quieres arriesgar tu dinero, lo quieres a lo seguro. Y por supuesto que estos temas de tecnología, pues la gente los ve, se sienten como extraños, ¿no? Y más cuando pasas de cierta edad. Creo yo que el timing perfecto es clave y creo que el timing es ahora, ¿no? Y hay una oportunidad en esta economía digital importantísima el día de hoy, importantísima. Hemos visto ejemplos de, yo lo he visto, de familias que sacan a sus hijos de la escuela para que jueguen torneos de Fortnite. Imagínate la locura. Y las familias viven de lo que gana el hijo en este tipo de torneos, por lo que genera este tipo de videojuegos, de tecnología, de desarrollo. Entonces, hay una infinidad de cosas por crecer. El blockchain, ¿no? También se viene, se viene fuertísimo. Bueno, se vienen los NFTs, se viene lo de VR. Una opción de inversión. Yo no la veo tan arriesgada, ¿no? Creo que se está volviendo algo seguro. Pero bueno, sí hay que darle un impulso, hay que juntar un buen fondo porque hay talento, hay crecimiento y creo que esto se va a desarrollar muy en grande y apenas va comenzando. Cada vez vemos a más deportistas, incluso artistas, interesados en meter su dinero en proyectos o empresas innovadoras. Aunque la mayoría se inclina más por el sector del momento, que es la de criptomonedas o los famosos NFTs. Aquí hemos visto meterse a otros deportistas como Tom Brady, a la supermodelo Giselle Bundchen, al basquetbolista Stephen Curry. En el caso de Memo Ochoa, quizá estemos viendo al primer ejemplo, al menos público, de deportistas de esta talla que comienzan a seguir esta tendencia en México y América Latina. Me gusta porque esto, yo siempre he sido una persona de gamer, de videojuegos, de toda la vida. Y siempre estoy buscando esa manera de estar viendo cuáles son las empresas innovadoras. Y creo que Alter Venture llevaba ya un tiempo en el mercado, pero creo que ahora el timing es perfecto. Y créeme, ahorita ya hay varios fondos estadounidenses que acá a la región de Latinoamérica le están llamando precisamente el nuevo Silicon Valley. Y sobre eso, ahora que los ojos están mirando más hacia acá, a mí me gustaría saber qué consejo le daría Memo Ochoa a las personas que buscan primero a un socio ideal al momento de querer hacer una inversión. ¿Qué les puedes recomendar? Es importante el reconocer que sí necesitas rodearte de gente capaz, ¿no? El no querer decir, oye, yo me la aviento, yo lo sé hacer todo y yo puedo, ¿no? Como lo del equipo. Digo, no, o sea, yo no, 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 porque no voy a poder. Primero, que te apasione, ¿no? Hacer algo que, primero, que compartas la pasión, ¿no? Que compartas la pasión, ¿no? Que compartas la pasión, creo que es clave. Que compartas la pasión, ¿no? De qué quieres hacer, ¿cuál es tu fundamento y para qué lo quieres hacer? Porque si no lo compartes tarde o temprano vas a tener problemas y después que no aporte lo mismo que tú. Creo que eso es clave, ¿no? Cada quien tiene que aportar lo suyo de diferente manera y es la manera de enriquecerse juntos, ¿no? Eso para mí es importante. En bloomerlinea.com van a poder encontrar más detalles sobre la historia de inversión de Memo Ochoa, sobre todo en estas industrias que tienen que ver con realidad virtual y gaming y además consejos para cómo elegir el socio al momento de querer invertir. Yo soy Jimena Tolama y nos vemos en la próxima entrevista.